hola a todos gente soy juzo ahora aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de ardena continuamos bueno estamos en la zona de aberration que llegamos en el capítulo anterior y quiero aprovechar para coger un poquito más de material más roca y más cristal más roquita esta verde y más cristal que hay aquí un poquito coger esto nada más y ya vamos a explorar un par de cositas que hay por aquí, un par de sitios no quiero volverme loco cargando material tengo al dino cerca de mí lo tengo siempre modo seguir porque si acaso me vaya a atacar algo me defiendo yo creo que ya no voy a coger nada más gente tenemos bastante cristal creo que con esto ya en las reservas que me quedaban me faltaría más roca que llegara pero es que ya está nuestro amigo bastante cargado y ya no puedo coger nada más o sea que lo dejamos por aquí ya vendré otra vez a a cargar más material quiero subir aquí arriba vale para ver qué hay aquí está un poquito pesado mi amigo no quiero meter más peso verde yo creo que tengo mucha piedra y que me la podría quitar bien vamos a quitarme no me acordaba ya no cargo más material porque si no lo vamos a tener complicado aquí hay mucho cristal de ese verde vale ya corre bastante por si acaso no encontremos algún enemigo rápido por la zona vale esto más hacia arriba no es bueno hay sitios donde se puede seguir guau y esto vale una nueva roca gente betas de gas se han envenenado he cogido algo no sé que la verdad que no tengo ni idea lo que acaba por qué ha pasado esto es la primera vez que he cogido una bola a ver para qué es esto caduca la bola no es un material fijo o sea que vamos a ver qué pone me dice utilizado para la elaboración se puede encontrar dentro de betas de gas vale esto hay que ponerse mascarilla tendríamos que fabricar una mascarilla para venir a coger esto por lo que sea no hay manera de cogerlo de otra forma ah ya sé hay unos extractores de gas se pueden fabricar unos extractores de gas vamos a ver cómo era recuerdo que se podían fabricar unos extractores de gas entonces esto es lo que podemos hacer para recoger como las bombas de aceite espero que no sean tan lentos para recogerlo por dios vale es que los va expulsando vale vámonos de aquí vale 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 es que los va expulsando gente vale hay que mantenerse lejos mira acabo de expulsar otra vale 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 las va expulsando vale hay que esperar a que acabe esa explosión y se puede recogerlo ya sé cómo funciona esto para recogerlo de forma segura pero se queda el gas está aquí ¿no? vámonos de aquí vale 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 ya sé cómo funciona esto ¿no? vale es como un geyser va soltando material vale vale ahora pero yo estaba mirando lo de los joder ninguna manera de darme cuenta ¿eh? bueno estoy explorando esto es nuevo para mí todo esto la verdad tiene nuevo para mí bueno está más estaba más abajo era de las últimas tecnologías ¿eh? sería bueno dejarlas aprendidas esto es una batería de carga bola de gas congelado mira ya podemos hacer esto ¿eh? esto lo podemos fabricar ya ¿y dónde se puede fabricar esto? en la herrería ya tenemos para hacer la eh batería de la 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 batería de carga esto son baterías para ponerse los otros aparatos mhm linterna de carga bola de gas congelado 400 ¿pide en serio? WTF gema roja no han conseguido gema roja he conseguido la verde dios aquí vamos a tener que venir a buscar materiales para hacer herramienta importante máscara anti gas cristal polímetro y sustrato solvente protege al usuario contra varios venenos al vuelo solo se puede fabricar vale vale y nada más principalmente para hacer la ya lo tengo ya desbloqueado esos engramos vale vale ya los tengo ya los tengo desbloqueados la batería la linterna de carga y la batería vale las baterías tengo a ver almacena carga de nodos de carga y puede ser utilizada en varios dispositivos eléctricos para darles energía vale vale estupendo bola de gas congelador esto pide mucha bola de gas congelador voy a tener que venir fuera de cámara a coger las cosas mira aquí bola ya a ver si no explota ahora cuando llegue dos bolas las da de dos en dos eh bien vale aquí salió otra vez dio una la otra da dos por qué no lo sé creo que puedo provocar la explosión si yo quiero eh tenemos siete lo bueno es que no 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 desaparece se queda ahí es un material que no no tiene caducidad vale pues ya de esto si podemos intentar coger porque prácticamente no pesa nada y podemos coger todo lo que queramos y necesito gema de roja eh mira ya acaba de explotar otra vez claro no voy a estar aquí todo el rato vamos a explorar nos falta explorar por la parte baja pero quería ver esto esto que es vale esto son las rocas esas verdes que donde hemos estado cogiendo ah vale esto vuelve va a la parte baja vale 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 vamos a llevar un vistacito aquí arriba lo que se pueda lo que me deje lo que si es curioso es que no hay prácticamente animales aquí eh resulta curioso eso vale vale las partes altas esas no voy a poder explorarlas con este dinero y como aquí veo que ostias mirad lo que hay allí hay estructura gente Ahora vamos a bajar Ah, mira, aquí se puede subir Tiene un vistazo aquí arriba Ah, vale, aquí estuvimos Vale, vale, aquí estuvimos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Esto no lo hemos visto, ¿no? ¿Y se puede coger? ¿Qué da esto? La gema verde La gema verde igual que lo de abajo A ver si cojo el H que cojo Vale, la gema verde Ya esto tenemos Vale, son los mismos cristales que más Pero con otra forma Al verlo con forma distinta Pensé que era otra cosa Vale, vale, estupendo No quiero estar cogiendo más Porque me estoy viciando Y no voy a poder salir de aquí No quiero cargar más Me vamos a dejarnos florada No corre mucho Pero tengo un poco Todavía Todavía no está tan cargado Me vamos a dejar de coger cosas Lo único Bolitas de gas Es lo único ¿Cómo va mi amigo de comida? Vale, veo dinos abajo Estoy viendo un carnotauro Creo que es un carnotauro Sí Vale, y aquí empezamos a encontrar Animales ya Vale, vienen aquí unos amigos Un raptor Hay raptor por la zona Vamos a dejar los cadáveres ahí Y un raptor por ahí Vale, hay uno Hay dos Hay varios Hay una pequeña manada Los raptor sí me preocupan Porque ya me la vi negra Con ellos Y es ahora mismo El mayor peligro Bueno, ya tengo que saber Lo que nos encontramos aquí debajo Pero de momento En serio, tío What the fuck Arriba, ¿ves? Veo una estructura Me gustaría llegar hasta ahí Pero lo veo complicado Vale, veo un raptor por aquí Otro Hay dos Tres Cuatro Hay una manada de cuatro Cuatro me pueden hacer Y otra cosa Que no quiero perderme Porque estoy avanzando mucho Y ya no me acuerdo Cómo se sale de aquí Vamos a ver si no me pierdan No creo que me pierdan Esto es enorme Esto es bastante grande Vale, aquí hay herbívoros Godos Es una berracha ¿Eh? Dinosaurio Esteosaurio Berracha Es lo mismo que hay arriba Pero simplemente con eso Cambian un poco los colores Y ya está Aberrante Y fuera Vale, esto es un bosque enorme Que dan Esta especie De setas gigantes Vamos a probar Una de estas setas Si hay que tirar Todo lo que dan Se tira Pero quiero saber Que es lo que dan Creo que dan madera 220 de madera Funciona Vamos a tirar Lo que no necesite Quitamos esto Vamos a quitarnos Un poco de peso Esto no pesa mucho La madera fungida Es como Como bastante ligera ¿Sabes? Pero me estoy viniendo Arriba Me estoy cogiendo material Aquí voy a tener Que venir A explorar esto ¿Eh? Pues más tranquilo Esto es una pasada Tío Esto es enorme Gente Lo que aquí tiene Si puedo coger Porque eso Prácticamente no pesa Vale Te ha quedado Bubeada No, no, no Uff Que susto Toda la herramienta Aquí, gente Vale Aquí arriba No hay gran cosa Cuevas Cuevas aquí dentro No creo que encuentre Porque ya esto es una cueva O sea, más cuevas Cuevas dentro Ojo que susto, tío Vale, vale, vale Esto está aquí Está 145 Es un bulldog ¿Qué comerá? Vale Esto no se lo come A ver Voy probando A ver Si esto es lo que he encontrado Por aquí Mira Hongos acuáticos Casi, casi Se domestica Hasta el nivel 145 No sé para qué sirve Este bicho Pero sí Mira O sea, nadie lo parió Oh, me lo mató No 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 Pobrecito Ya lo tenía casi Domesticado Tío Que eres bruto Tío Lo mataste Bueno Me salvó la vida Qué bruto eres Eres un poquito Exagerado Me atacó Un jodido Raptor Tío Ya sabemos Que come Nongo Y si puedo Pillo a otro Qué pena Qué pena Porque ya lo tenía Porque ya lo tenía Que haber sido domesticado Tenía que esperar Que tuviera hambre Si íbamos a otro Por ahí Lo intentamos pillar ¿De dónde salió Ese rapto? ¿De dónde salió Ese rapto? Me gustaría a mí saberlo ¿No? Vamos Voy a matar en el aire Voy a hacer combos En el aire ¿Dónde está? Vale Perfecto Aquí tiene La verdad es que esto Es inmenso Este Este Juega En un momento Para hacer caquita Esto es enorme Otro raptor Y debajo ¿Lo veis? Pero mi amigo Los mata rápido Hay metal Aquí ¿Dónde está el raptor? Estaba aquí Desde esta roca ¿No? Mira aquí Fue uno de estos Los que mataron ¿Me tiró? A mí me lo mató ¿Me tiró? ¿Incluso? Qué cabrón Me tiró Me tiró Incluso saltando Hice el salto A ver si no me tira Por probar ¿Sabes? Pero me tiró Qué pasada Son buenos Son buenos Los raptors Los raptors Son jodidos La verdad que lo han puesto Bastante jodidos Venga Voy a salir Voy a salir De la cueva Gente Y voy a regresar A casa Para descargar Todo este material Mira, mira, mira El parasaurio Verrante Y ya volveré Aquí Volveré aquí Más adelante Pero bueno Me ha encontrado Otra cueva Los aberrantes Pero aquí hay que venir Con monturas terrestres Porque, repito No te van a dejar entrar Vas a caer No sé si aquí dentro Ya podrías usar El pteranodón Pero es que no te deja Ni siquiera Subirte Estando Incluso caminando Con el pteranodón Como en otros juegos Que podría entrar Caminando Aquí directamente Te tiran No sé si es un fallo Simplemente que aquí No permiten Que entres con monturas voladoras Porque esto te lo comerías En un momento Para que Te veas obligado A usar las monturas Que hay aquí Hay ciertas criaturas Con las que Y ciertos materiales La La tirolina Y un par de cosas Pero claro Usar una tirolina Implica que te vas a mover a pie Y no sé yo Moverse a pie aquí Yo siempre necesito Una montura conmigo Podemos también Traerme un ave del terror Que me ayuda A moverme bastante bien Por aquí Pero de momento Este lo veo más útil Que el ave del terror El ave del terror Tiene la ventaja Que puedes planear Y siempre lo he visto Como súper útil Para explorar cuevas Este es buenísimo Pero claro En zonas de lava Es algo que yo me pensaría ¿Sabes? Por aquí yo me llegué a meterlo Otra vez Por este trozo Aquí Creo que sí ¿No? Y es que tiro Un espejo al juego Gente Sí Sí Esa es la parte Por la que estuvimos Pero por la parte baja Vale Vamos a salir de la cueva Y vamos a regresar a casa Volveremos adelante Pero ya sabemos Donde está esta cueva La de Berrathion Estupendo Muy contento Muy contento Pero explorar Todo esto es que voy muy cargado Y quiero dejar cosas Y entrenar mejor A los dinos Para venir aquí O sea Tenerlos mejor entrenados Espero que ya Para el próximo capítulo Lo tenga mucho Mira Aquí está nuestro amigo A ver si este ¿Qué nivel es? Mira 135 Me vale la pena Vamos a intentar Vamos a intentar Domesticarlo Venga Aquí estamos Bulldog Hostia Siguiendo usuario Vale Vamos a ponerlo neutral Vale ¿Y para qué? Carga 388.209 ¿Esto qué es? ¿Qué hace este bicho? Activar con carga máxima Deshabilitado Acariciar Acariciar Para alternar Luz Encender Detección De jugador Enemigo Habilitado Detección De criaturas De nivel Máximo Habilitado ¿Qué? Vale Vale Lo llevas Lo llevas en el hombro ¿Y qué hace este bicho? Creo que Creo que Creo que Es una especie De Proponer Activarlo Creo que Tiene pinta De ser una especie De linterna Pero que tiene Un límite de carga ¿Y cómo se carga? Vale Vale Lo bajé Vale Se baja como toda La criatura Compañero A ver Cómo están Sus estadísticas Rango De emisión De carga 1120 ¿Qué cojones? ¿Qué come? Ah Voy a ponerle hongos Tío Que es lo que come Joder Qué guapo Tío No sé si comen setas También Yo se lo pongo todo Yo se lo pongo todo Ya veremos Lo que come Le voy a poner Hasta las setas Estas Ya veremos Lo que va comiendo Tú relájate No te pongas nervioso Y no me mates Aquí al colega Que tú eres muy gruto A ver ¿Qué puedo hacer? Dice Acariciar Para tener Alguien Joder Cómo ilumina A colega Guau Qué linterna Más guapa Quiero otro Este es Hembra Vale Quiero otro ¿Y qué hace? Carga 465 Me está subiendo Me está subiendo la carga Vale Va subiendo Vale Me lo llevo Venga Me lo quedo Me lo llevo Y Intentaré coger Otro de otro sexo Para criar Con que me lleve un macho Y una hembra Nos vamos a casa Ya con esto Tengo una linterna Uy Esto me ayuda muchísimo Me lo voy a ir Para las cuevas Tío Pero necesito un macho Y una hembra No Espera A ver Tú eres Hembra Necesito un macho Hay que buscar un macho Es por aquí Vale Perfecto Gente Me supongo Que se podrán aparear Dios Acabo de ver algo Aquí arriba Que no me gustó nada Ah vale Nada Este No pasa nada Vale Por aquí había enemigos Nos hicieron mucho respawn Era una especie De lobo De hiena Durante Venga Nosotros nos vamos Ya Venga Nos vamos a ir a casita No estamos muy lejos De casa Lo que pasa Es que hay que cruzar Una zona acuática Entonces Estoy por Coger Y hacerme una balsa ¿Sabes? Creo que en el próximo capítulo Nos vamos a dedicar A hacer la balsa Dios Los tirones que pega el juego En esta cueva Aquí Deberíamos de intentar Hacer una balsa Porque para cruzar De donde tengo Me acaba graceando ¿Verdad? No Dios Las cargas que se pega Esto Qué barbaridad Me está acojonando Esto Directamente Me tiene acojonado ¿Sabes? Vamos a ir despacio Para ver si no sufre tanto El juego cargando Objetos Hasta que salga Por lo menos Qué bichos hay aquí Estoy viendo De todo Aquí está Un Brontosaurio ¿Y qué es lo otro Que hay al lado? Aquí me podrías acariciar A mi amigo Y daría bastante luz Pero no le voy a gastar Lo que pasa Tiene un límite de carga Tampoco Pero creo que se puede modificar La cantidad de carga Creo que se puede modificar A aumentar Para que dure más tiempo Bueno Aquí es donde Empiezan las cosas A ponerse rudas Porque Hay mucho Dino enemigo Entonces Nuestra base Está Vale un carnotauro Aquí cerca Dios Nuestra base Está lejos Agente Joder Madre Qué susto Cuando lo vi corriendo No me lo esperaba Sabía que ella estaba cerca Qué susto Mira pero nada Lo puedo matar fácil Porque lo tengo Más de dos mil De ataque Mi dino Y bueno Niveles bajos No hay problema Yo creo que Lo mejor será Que cruce ¿No? Que cruce A nado Aquí Hay un Sí Vamos a crucer A nado Gente Hay un terreno Por la zona Aquí Madre Que lo pague Uff ¿Qué es esto? Pirañas Chivo No está bien No está bien Vamos a matar a mi dino Y no quiero pular No Dios Hay muchas pirañas Esto está preparado Para que tengas que badear el río Necesito una balsa Necesito una balsa Para poder Es que aquí Mucho dino Peligroso ¿Sabes? Y necesito una balsa Porque quiero cruzar Al otro lado Porque es un hombre Llegar la vuelta Y por ahí Está nido ¿Qué pasó aquí? Ah Hizo caca El que llevo en el hombro Hizo caca El bulldog Aprovecho para ir entrenando Lo que es la capacidad de carga Que también me va a ser falsa Porque venir aquí con un bicho De estos De momento es el mejor Que tengo para explorar La zona de la radio Vale Vamos a aprovechar Y meterle caña A la carga Porque mira Estaba 2000 de salud De momento Debería subirla más La energía está bastante bien Para escalar Peso De daño La velocidad no la voy a tocar Porque tienen la carga bastante Con la cola Tío parece La cola es tan larga Que parece que te viene algo por detrás Dura un rodeo enorme Para llegar aquí Ahora voy a probar Si por el otro lado Es más fácil o no Vean Voy a ver Porque a lo mejor es peor Yo si vine por el otro lado Era por algo ¿Sabes? Creo que era más corto que a mí Déjame tirar un vistazo ¿Pero voy a tener que dar la vuelta A la isla aquí ¿O qué? Ah vale Si No es mucho todavía Pero no Vamos a dar la vuelta Vamos a ir corriendo Aprovechar la velocidad Aquí de nuestro amigo Para moverte por el mapa Es muy bueno Siempre preferiría Las monturas voladoras Aquí este amigo Me da unos materiales Que me interesan Vale No contaba con esto Que te lo comieras tú ¿Sabes? Lo que me interesaba a mí Porque al cogerlo No aproveche los materiales Tanto Pero bueno Creo que lo que es Los electrónicos Ah, que se ha aventado a pelear No es Creo que son Lo que son los electrónicos Me sobran ya Porque tienen un armario A poco Me hace falta Polímeros Pero no dan polímeros A estos tipos Solo dan electrónicos Hay que por aquí Depredadores Porque acabo de ver Un gallimini corriendo Una cueva No Pareciera que hay una cueva De paso Si encontramos cueva Oye Vale Aquí de depredadores Hay raptor Y un cocodrilo Que podría salir más Te vas a morir Te vas a morir No, no se murió Claro, el cocodrilo Lo dejo atrás Porque no es tan rápido No me preocupo Los raptors sí Porque me tiran Me pueden hacer una putada Por aquí Por aquí es más jodido Prefiero la otra ruta Ya no vamos por aquí Aunque en realidad Lo que prefiero Es la Preparar una balsa Y llevar a mi Dino En una balsa Es lo que voy a hacer En el próximo capítulo Vamos a prepararnos Una buena balsa Para venir aquí El pase claro La balsa Hay que prepararla con defensa Porque si me ataca Un T-Recto Algo la balsa Me la destroza Hay que pensar bien Lo que hago Porque una balsa Creo que voy a tener Que ir y venir Con el Dino Pero claro Son Son excursiones Muy largas Y encima Aquí tengo que cruzar Por el agua Sí o sí Pero bueno Un tramo pequeño Hostia lo que hay aquí No, no, no No me cobas Tío En serio Ya lo mató Mi Dino Espero que no me ataque Nada Venga Deja de ser De reacciona Vámonos Que me jode esto Vale Aquí un pajarito No hay que los parian Vale Un poco de ir allá Vale Por aquí más o menos Se puede cruzar Podría intentar hacer Es una locura ¿Sabes? Pero sería una obra De ingeniería Hacer un puente Es que mi base En línea recta No está muy lejos De esa cueva ¿Sabes lo que te digo? No está muy lejos De esa cueva Y para estar Llevando materiales También podría hacer algo Una zona segura Medio camino Una especie de Puesto avanzado Después poner un Teranodón Para llevar los materiales Hacer trasbordo Podría ser algo Muy interesante Porque hacer un puente Que tendría que dar la vuelta Y por ahí Yo sé que si lo hice Por el otro lado Tenía su sentido Vale Es por el otro lado Tiene sentido Es por el otro lado Es que claro Dios Toda la vuelta Vale Tiene sentido Pues nada gente Voy a tener que volver Por el otro lado Pero bueno Solo hago yo Fuera de cámara El capítulo Lo dejo aquí Llevamos 30 minutos Hemos explorado Un poco más De esa zona de Averratio Y llevo material a casa Pero eso lo hago ya Fuera de cámara Para no estar Con esto Porque tengo que regresar Por este camino Y pegarme un buen Un buen paté Así que nada gente Lo voy a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Voy a hacerlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós